Música Muy buenas tardes, me llamo Jorge Otz, estamos aquí en la quinta conferencia de Ingolex en Múnich, Alemania Y me hicieron la pregunta, Jorge, ¿dónde he gastado tu primer ingreso? Bueno, mi primer ingreso fue la mesa preliminar, yo gasté gasolina Para acoger más personas, claro, para conseguir más clientes Pero ahora nos encontramos en el nivel 6 y puede dar el lujo de gastar en pasaje de avión Entonces te invito para que el próximo año venga aquí también en Múnich para la quinta conferencia Ven por favor, ven Become a client